Tour Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica Bienvenidos a esta edición de Tour Mundial Donde veremos dos triunfos chilenos en Estados Unidos El derbi de Epson Las Oax en Epson También el Coronation Cup El derbi francés La mejor Milla en Japón Los clásicos en Chile Y mucho más aquí en Tour Mundial Bienvenidos Tour Mundial es una presentación de Carioca en Chile y futuro en Argentina Plenamente vigentes en el Tour Sudamericano El egipcio asume el mando Como mejor fondista en el Hipódromo Chile Al imponerse en su estilo de punta a punta En los 2.400 metros del Gran Premio de Honor Grupo 2 Y sumamos a Really Girl Dos años, hijas de Katmai Ganador en su debut Karat en su undécima victoria Y Kardecat en su segundo éxito Carioca en Chile y futuro en Argentina Plenamente vigentes en el Tour Sudamericano Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Tripleta clásica para nuestro Aras en el Club Hípico de Santiago Luna cautiva conquista el Criadores Carlos Irmas Atala Grupo 2 en 1.600 metros Marcando el 1-2 con Nedina Ambas hijas de Iván Denisović Mientras Fortino Por Mitchieffman Vencen el Criadores Marcel Sarur Grupo 2 en Milla Formando el 1-2-3 con Rakatan por Luquin Atlaqui Y mi elegido por Sikindedaya Que fue su cuarto clásico en 5 actuaciones Y Masari Por Sikindedaya Se impone en el premio El Tirón Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Seguimos sumando ganadores Van Basten Octava victoria Y segundo clásico en el premio Monín Sweet Declaration Tercer triunfo Segundo consecutivo Por 3 cuerpos en 1.800 metros Y en solo 6 actuaciones Calenda Dos años e importada en vientre desde Estados Unidos Alcanza su primer éxito por 3 cuerpos y 3 cuartos Y Van Deville En su tercera ganancia Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Los dos grandes premios criadores En el Hipódromo Chile Fueron triunfos para hijos de nuestro padrillo Practical Joke Joke Sisi Invicta en sus 4 presentaciones Y ahora por 13 cuerpos y cuarto En El Salvador Hes Riveros Grupo 2 Grupo 2 en 1.500 metros Y El Oriente También invicto Ganador clásico en esa pista Conquistó a los Eugenio Segers León También de Grupo 2 en 1.600 metros Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Ha fijado para el jueves 21 de julio A las 12.30 horas En el Aras En Casa Blanca El remate de la producción nacida en 2020 E hijos de Grand Daddy Padrillo Top de la Hípica Nacional En las grandes líneas maternas de nuestra crianza Remate presencial y telefónico Organiza www.raulcabezasremates.cl Fernando Soñar Turrosas y Compañía Limitada Anuncia remate de la total producción de machos y hembras de Aras Doña Hicha Nacidos el 2020 Los días martes 14 y 21 de junio A las 12.30 horas en el local de criadores Hijos de Exaggerator, Leymann Y la primera generación de Cloud Computing Remate solamente al martillo No habrá posventa Y comisión de compras por cuenta de Laras Exhibición los sábados anteriores al remate Informaciones y catálogos en nuestra página web www.fzr.cl Una nueva victoria clásica En nuestro país ganó el Aras de Chile Grupo 2 Y este es su segundo clásico en Estados Unidos Porque antes se impuso en el Seeking the Pearl Stay 1.400 metros en Colonial Down It's a gap to the trailing pair Mientras que en Golden Gate El caballo chileno Memo Daddy Un hijo de Scott Daddy de 5 años El número 7 Siempre quinto por fuera El color fucsia Se impone en Alawan de 1.600 metros Por premio de 35.000 dólares En esa pista ha corrido 4 veces Con 2 segundos y 2 primeros Con los colores de Stutt Matriarca Y fue reclamado el 27 de marzo Cuando fue segundo a Nariz Y como gran favorito En su campaña total Anota 3 victorias En 22 actuaciones Y allá En 11 actuaciones Tiene 2 primeros 2 segundos 2 terceros 2 cuartos Y 3 notables Moderate fractions Here and leads the way By a length and a tail Lord Brancusi On his tail In second Black Caspian Third to the outside Of Cody Action Memo Daddy In the clear Three lengths Off the pace With Sal and Louie And Loafer's boy In Sea of Liberty They're together Once again With a half mile Left to go Six lengths From front to back They're compact Approaching the four turn run Anita New Mercedes Still the target On the lead Lord Brancusi A lot closer A half length Behind in the two Paths Second Black Caspian Pushed along from third Cody Action Rides the rail Around the fourth turn Memo Daddy Trying to put away Anita New Mercedes They're off the turn together Lord Brancusi On the outside Anita New Mercedes Tries to hang tough But he's back in second Memo Daddy Coming on late On the far outside Lord Brancusi Has to deal with Memo Daddy Whose surges past In the final 16th Memo Daddy The son of Scat Daddy Wins it Los clásicos criadores En nuestro país Se trasladaron Al Club Hípico de Santiago Donde el Carlos Irmás Atala Grupo 2 Para Botanca De dos años En 1600 metros Se impuso La yegua Luna Cautiva Una hija De Iván Denisović Criada en el Aradona Alberto Estuta El Tata Entrenada por Jorge Andrés Inda Y que condujo Oscar Ulloa Ha corrido tres veces Ganó dos Debutó Ganando Y después Fue segunda En el club Y se percasó Y gana Este grupo 2 Es hermana De Lovelius Ganador del Gran Premio Hipódromo Chico En el Gran Premio Criador es Marcel Salur Para machos De dos años En 1600 metros Victoria Para Fortino Un Michipan Criado Y propiedad Del Aras Don Alberto Que entrena Paticio Baeza Y que condujo Jorge González Está invicto En la pista Cinco veces Corrió Cinco ganó Pero fue distanciado En el Cotejo Botillo Por lo tanto Tiene solamente Cuatro victorias Y un segundo Ganó el Debut Por nueve cuerpos Después ganó Selección En el Hipódromo Chile Nuevamente ganó La Verocobarrubias En el Público Santiago Segundo en el Cotejo Como ya lo hemos dicho Y Este Victoria De grupo 2 En el Gran Clásico Gonzalo Bofil De Caso Grupo 2 Machos y Hembras De dos años 1400 metros En el Sporting Club Segunda etapa De la Tipe Corona Para dos años El desafío inicial Se llama Triunfó nuevamente Y sigue invicto Allá El caballo Siempre conmigo Un hijo de Fraier Criado y propiedad De la era Santa Marta Lo entrena Gabriel Reyes Y lo condujo Nicolás Ramírez Ha corrido cinco veces Ganó cuatro Y también Digamos que ganó En la iniciación En el Hipódromo Chile Después llegó tercero En el Selección Ganó el Ignacio Rute La Sota Y fue a Viña Para ganar el estreno Y este Gonzalo Bofil La madre Es hermana Del Everest Que ganó El Criador De Selección Etcétera Y la tercera madre Es hermana De Crisol Que ganó El San Leyer Gran premio De honor 2400 metros Grupo 2 En el Hipódromo Chile Victoria Fácil Lo sabés Para el egipcio Un cuatro años Hijo de Boboman Criado en Aras Carioca De Jorge Carremil Del Estud Estefi Y que ahora sí Presentó su preparador Eugenio Suite Javier Guajardo Lo condujo 32 veces corrido Ganó 7 5 son clásicos Y está en 55 millones De pesos en premio Y costó 11 Digamos que asume Como el mejor fondista Es un espectáculo Verlo correr Siempre de punta De punta a punta Antes se llamaba Marcha Contento Y es hermano materno De martes 8 Que ganó Caballo de Plata Consejo Superior De la Hípica Nacional En el Cruípico Santiago Handicall Libre De 1800 metros Grande Juaco Un cuatro años Hijo de Grandadí Criado en Mosito Guapo De Estud De Julio Suárez Y lo condujo Hugo Ochoa Lo presenta Galindo Rojas Que es un preparador Asistente Como le llaman ahora A los palos blancos Sexto triunfo Tres clásicos En su campaña De 30 actuaciones Ganó antes El Incentive Boy Y el Galeno En el Cruípico Santiago Y en la Asociación De Periodistas Y Técnicos Íbicos Para Ember Tres años y más En 1300 metros Triunfó Champion Dream Una a cuatro años Hija de Berrazano Criada en aras Il Campeone De Arturo Vidal Cuyos colores defiende Estud Al Vidal Enrique Carreño Y Elías Toledo Los responsables De su victoria 16 veces corrió Cinco son triunfos Y este es su primer Clásico Y era cuarta vez Que corría este tipo De carrera Habiendo figurado Cuarta en el María Fumata En enero En Japón La mejor milla Por 2.600.000 dólares Es el Yasuda Kinen Se impone Sun Line Una yegua De cuatro años La número 13 Negro con amarillo Siempre por fuera Pinta blanca en la frente Para que la vamos Identificando En febrero Ganó un grupo 3 En Arabia Saudita Y en su retorno Fue quinta De la diosa blanca En el Victoria Mile El 15 de mayo Es hija de Kizuna Que ha corrido 11 veces Ganó 5 y 3 millones De dólares En premios ya Clasifica A la líder Cap Miles Como nuestros viejos tiempos Que ganó El Clube de Santiago There is the favourite Schnellmeister Karate Solrush Welbeck Is now on Hulag Along the inside Is Catedral Alongside Catedral Elusive Panther And the last one Wide route Is Air Lollanoa A compact field But the favourites Got shuffled back In the run Leading at the moment Is Hoho Amazon Running second Is Dan on the kid Cafe Ferro Runs third The paint Wide route Making up some ground Diatonic In between runners Is Fine Rouge Then Resistencia Karate Looking for an inside run And Catedral Back to the inside And now Air Lollanoa The widest runner back on the inside Under pressure Is Hoho Amazon Dan on the kid Down the middle The childlers are coming Salios Down the outside Here comes Salios And Serifos And also Songline Songline Salios And still in the middle It's Dan on the kid Here comes wider route Serifos And Songline Songline And Selyos Songline Selyos Lake Is Snellmeister And it's Songline Snellline Snellmeister And Selyos In for third Kizuna El padre de esta yegua Fue campeón tres años Ganó el derbi Grupo 1 19 ganadores clásicos Línea de Deirdra Que ganó Grupo 1 En Inglaterra Y Japón Y también De Lodging Universe Campeón en Japón Es la gran familia De Sonic Lady Una campeón En Inglaterra Y en Francia El derbi francés O Qatar Prix du Jockey Club En Chantilly Entregó El octavo triunfo En esta prueba A la Gacan Con el potillo Badení Verde Entero Con hombreras rojas Quinto Y sexto Siempre Y amplio dominador En tierra derecha Fácil por cinco cuerpos Con el castillo De Chantilly Al fondo Y con dos relatores Ha corrido seis veces Ganó cuatro Millón de dólares En premio El año pasado Dos primeros Fue debut Y un listado En 2000 Y tercero En grupo tres En Chantilly Y este año Seis meses y medio después Fue quinto En el Fontan Blue State Y primero En el Prix de Guish Y este derby Ambos en Chantilly Yuzuna En second Posición El Bodegon Races third Then behind These on the Outside Is Imperial Fighter The green Jacket Of Vardeni Tracks That one Behind Vardeni We have Ancient Rome Towards the Outside They've Gone off Pretty hard As they Make the Turn Into the Straight And come Down To the 600 It's Modern Games Who still Has the Lead Being Pressed By Yuzuna In the Center El Bodegon On the Out Look at Vardeni Quickening Up The green Jacket On the Wide To take On Modern Games And bounce To the Front For Sumion And Vardeni Has gone Immediately Three Four Lengths Clear Modern Games No answer El Bodegon Is trying To stay On The rest Of them Are all Beaten A mile And Vardeni Is strolling To victory Here He's already Celebrating 100 Out Vardeni Has won This By a good Six Length To El Bodegon Second Modern Games Churchill Su padre Es un Galileo Que ganó El Carter Award En Europa Como campeón Dos Ganó Dos Grupo Uno El Dürer State Y el National State A los Tres Años Obtuvo Las 2000 Guinea De Inglaterra Y Las 2000 Guinea De Irlanda También De Grupo Uno Y Su Abuela Badawina Ganó El Sanalari Grupo Uno Y Es hermana De Basira También Ganadora De Sanalari También De Grupo Uno Turc Mundial Es una Presentación De Aras Paso Nevado Crianza De Excelencia Aras Matriarca Crianza Al Más Puro Estilo Norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador De Un Sueño Forjador De Una Realidad Aras Don Alberto Donde Nuestro Arte Son Los Caballos Carioca En Chile Y Futuro En Argentina Plenamente Vigentes En El Tour Sudamericano Informaciones Y Catálogos En www.fzr.cl Conocación Del clásico Consejo Superior De La Hípica Nacional En El Cruípico El Directorio De Cipódromo Consideró Un Deber Hacer Un Público Reconocimiento A Doña Constanza Bur Por Su Gran Labor Como Presidenta Del Consejo Superior Del 2019 Al 2022 Javier Carvallo Que Es Vice Presidente Del Cruípico Señaló Que Nunca En Su Historia La Hípica Chilena Tuvo Un Período Tan Complejo Como Lo Fueron Los Cinco Meses De Paralización Forzosa Por La Pandemia Del COVID-19 Para Salir Airoso De Esto Existió Un Trabajo Silencioso Dijo Que Nuestra Ex Presidenta Y Su Equipo Desarrollaron Para Mantener Esta Actividad A Flote No Obtante El Verdadero Legado Que Deja La Doctora Contanza Bur Es La Construcción De Un Robusto Eficiente E Indiscutido Sistema De Inexistente En Resumen Dijo Doña Constanza Bur Nos Deja Una Industria Hípica Sana En Constante Crecimiento Y Segura Para Todos Los Que Dan Vida A Este Bello Deporte Recibió Este Reconocimiento En Su Representación Juan Balmaceda Gerente Del Consejo Porque Ella Está Con Y Las Oax En Epson También Se Disfrutó El Coronation Cup Grupo 1 En 2400 Métodonde Triunfa Hukum El Número 2 Azul Con Ombedas Blancas Gorra Azul Y Blanco Listada Siempre Segundo Pero En La Recta Domina A Plenitud Con La Misma Clásica Que Lucio En el Dubai City Golden En Meidán Pero Que No Pudo Repetir En Shima Back Mark Now Just Improving On The Outside Of Living Legend And It's Monobo And Hattrick Seeking William Buick That Leads The Way Shadowed In The Red Cap By Frankie De Torre On Last Year's Winner Piledriver High Definition Is Close Up In Third Followed By Hukum Then Living Legend On This Four Timer And Finally Pallava Chino It's Uphill All The Way Through The Manobo Back Now Into Third On The Outside Of High Definition Then Living Legend And Two Or Three Lengths Back To Pallava Chino Last Of The Six Runners Beginning To Swing Left Hand But Still Climbing And Piledriver Leading The Way By About A Length To Hukum In Second Place Jim Crowley Then High Definition On The Inside Swinging Downhill Now About To Make The Descent On The Long Run The Tumble Down Towards Tatnam Corner In This Derbury Coronation Cup And It's Pallava Chino By A Neck To Hukum In Second Manobo On The Outside Of High Definition Then Living Legend And Pallava Chino And All Travelling Comfortably At This Stage As They Continue The Run Down The Hill And About To Run Left Handed Round The Most Famous Bender In Living Legend And Pallava Chino Looking Outpaced The Riders Coming Down Towards The Centre Of The Track And It's Piledriver And Hukum High Definition On The Right On The Left Under A Strong Driver Manobo Pallava Chino And Living Legend Piledriver Still Just With His Nose In Front But Here Hukum Picking Up Well Now Hukum From Piledriver High Definition Trying To Join In On Three Four Links To Pallava And High Definition And This Is Going To Be A Career Best For Hukum Hukum Right Away And Win The D'Albry Coronation Cup Su Padre Seed The Stars Ganó 6 Grupo Uno Horse Of The Year En Europa Campeón Teseño In Inglaterra Irlanda Tiene 92 Ganadores Clásicos Y Es Hermano De Galileo Hukum Es Propio Hermano De Badet Que Ganó El Queen Elizabeth Grupo Uno Y El Prix De Moulin De Ronchamps También Grupo Uno Tanto En Inglaterra Como En Francia Y Laudot Su Abuela Ganó El Equip Award En Estados Unidos Como Hembra Mayor En El Derby De Las Potrancas Que Son Las OAC Se Impone En Una Llegada Electrizante Thursday Que Subira Por Nariz A La Favorita Emile Abjon Parten Muy Lejos Una De Otra Por Los Palos Y Por Fuera Y Ambas Corren Ganando A Una De Negro Entero La Ganadora Y Rojo Con Franja Negra La Segunda Ganadora De Grupo Uno Número 94 Para Galileo Y Décima Oax Para Aidan O'Brien Su Entrenador Que Obtiene También 41 Cáceres De Grupo Uno Con Producto De Tres Años En La Temporada De Epson Acorrido Cinco Veses De Gallegua Ganó Dos Segundos Y Un Tercero Fue Segunda En Currich En Junio Del Año Pasado Nueve Meses Después En Marzo De Este Año Ganó En Nash Fue Tercera En Las Mil Guineas De Inglaterra Segunda En Las Mil Guineas De Jacketed Nashua Emily Upjohn Is Still Well Back With Tuesday On Her Inside And Finally The Algarve Continuing To Climb Now As They Head Towards The Final Seven Furlongs In This Phillies Classic And It's Thoughts Of June That Takes Them Along From With The Moonlight On The Tranquil Lady Back In Fourth Is Moon De Vega Rogue De Melian On The Inside In Fifth Place Followed Then Back In The Field To Concert Hall In The Purple And White Nashua Kawida And Then Tuesday Emily Upjohn And The Algarve On The Tumble Down Now Towards Tatnam Corner As They Race For The Final Six Furlongs And Up Front Still Thoughts Of June From With The Moonlight In Second Place On The Inside Tranquil Lady Followed By Moon De Vega Rogue Millennium Then Concert Hall Nashua Just Hunting Them Up Followed By Kawida Then Tuesday Emily Upjohn And The Algarve As They Now Round Tatnam Corner All With Big Chances Concert Hall Nashua In Behind Them Then Tuesday In The Dark Blue Jacket Coming Very Wide Is Emily Upjohn The Favourite Beginning Her Run On The Extreme Left Followed By Kawida An Open Looking Race Tuesday Coming Through On The Right Down The Center Rogue Millennium Coming Through Is Nashua On The Left Is Emily Upjohn They Head Towards The Final Furlong Tuesday Leads The Way Emily Upjohn Now Storming Home Down The Near Side Under Frankie De Tori After A Very Bad Start Tuesday From Emily Upjohn Then Nashua Back In Third Inside The Final Hundred Tuesday Emily Upjohn Getting Close Ya lo dijimos, es hija de Galileo, espectacular como padrillo y fue incorporado al Salón de la Fama en Gran Bretaña. Es propia hermana además esta yegua de Minding, que ganó 7 Grupo 1, estas mismas FOAC, las 1000 guineas, etc. Y de Empress Josephine, que ganó las 1000 guineas de Irlanda, un pedigrí de lujo. La madre ganó el Coronation y el Matron State, ambos de Grupo 1. Y en la celebración del Jubileo de la Reina Isabel II, donde hubo fuegos artificiales, cañonazos y 40 jinetes recibiendo a la princesa Ana, que representó a la soberana. Todos con la chaquetilla de la reina y brazalete en negro en memoria de Lester Pivot, como se llamó este deber. Luego de la victoria, lo recibe su dueño, Saeed Swahil, un hombre de negocios y empresario de Dubai, amigo cercano del Cheyham Dam de Chadwell, fallecido hace algunos años. Tiene caballos desde 1980 y ganó este derby el 2003 con Chris King. Siempre tuvo caballos con Sir Marcus Stout, que gana por sexta vez la cinta azul del Tour Mundial, entre ellos Chergan, Charastani, Chris King, Norlay, World Force y este invicto Desert Crown. Recibieron los trofeos de parte de la princesa Ana y el dueño, muy discreto, como sorprendido todavía con el triunfo. Vamos a la carrera del Kazoo Derby in Memory of Lester Pivot, donde sigue invicto Desert Crown. Debutó ganando por cinco cuerpos y medio en Nottingham el 3 de noviembre. Reaparece este año, seis meses después, ganando el Dante Stake el 12 de mayo en York por tres cuerpos y un cuarto. Y tres semanas después, el sábado recién pasado, el derby de Epson como favorito y con gran facilidad. En la carrera del Kazoo Derby, en la memoria de Lester Pivot, Nahani, slow to gather stride en la red cap. Up there, early Desert Crowns jump well, Star of India, y changing of the guard towards the inside running rail over on the far side of the track. Glory Days comes next. They're tracked early on as they settle down by Walk of Stars in the white cap, Peace Badil, the All Blue of Nations Pride and Stone Age taking a handy position in the green as they just cut the corner. And out in the lead, West Wind blows, changing of the guard are the first two to show as they completed the climb through the first two furlongs. In third place is Glory Days, who is sharing that position with Star of India, Stone Age, continuing to move forward. Blue colours with the white cap belongs to Walk of Stars, who sits in sixth place. Desert Crown just held a little wide on the course in the blue and yellow. He's in about sixth or seventh on the outside of Royal Patronage. Then Westover, who's alongside Nations Pride at this stage. Towards the back, Huya Mal, Nahani's well back, El Habib Masakela. And also towards the back is Grand Alliance. So now they settle down, the worst of the climb behind them. And changing of the guard leaves the derby under Wayne Laudan. West Wind blows for Jack Mitchell in second. Stone Age, Ryan Moore alongside Star of India. So Aidan O'Brien holding three of the first four positions. Desert Crown on the outside of the next trio with Glory Days and on the rails Royal Patronage. Then behind these is Westover in the pink cap on the running rail. Alongside Walk of Stars, Godolphin's other runner Nations Pride. Masakela comes next with Sonny Liston, El Habib. And last of all is Grand Alliance as they continue to run downhill. Changing of the guard just being allowed now to roll along. Out in front leads from West Wind blows, who's being ridden in second. It might provide a bit of a barrier for a few trying to improve in behind. Star of India and Stone Age. Then Royal Patronage as they spin the bend. Desert Crown makes ground into sixth. Westover, Glory Days struggling to hold the spot. Peace Badil comes next from Nations Pride as the field turned for home in the derby. West Wind blows, coming through to press. Changing of the guard, Stone Age has got a lovely trail in. And Desert Crown is poised on the outside of Star of India. Then Westover, Hu Yamal and Masakela. Three furlongs to travel in the derby. Changing of the guard continues to hold on bravely. West Wind blows, Desert Crown sauntering up to them on the outside. And Richard Kingscott commits two furlongs out in the derby. And Desert Crown goes clear. Hu Yamal from changing of the guard. Back in fourth place, West Wind blows, Stone Age. Westover and Masakela. But inside the final furlong, Desert Crown leads by three or four. Hu Yamal in second place. Desert Crown just kept up to his work. Unbeaten the Kazoo Derby. The Platinum Jubilee Derby is a procession for Desert Crown. Nathaniel, su padre, también es hijo de Galileo. Ganó dos grupos uno, el King George Sexto and Queen Elizabeth Stake y el Eclipse Stake. Tiene 29 ganadores clásicos y entre ellos la brillante Enable, que es su máximo emblema. Es hermano este caballo de Archie McKillor que ganó grupo tres. Mientras que de su familia proviene proviso una gran yegua que ganó cuatro grupos uno en Estados Unidos. Diane Stake, Just Again, Fair Lady y el King Rowe en Santa Anita, Belmont, Saratoga y Gillan. Se pasó ganando grupo uno en Estados Unidos. Y mientras nos preparamos para saber qué pasa en el Belmont Stake, donde irá el ganador del derby, pero no ganador del PRIME. Sí, un Constitution que aparece como favorito que ganó por diez cuerpos el Peter Pan Stake. Es el final de la Tipe Corona en Estados Unidos y por eso que los invitamos a que nos sigan por YouTube, Instagram, Facebook, Jornaldo Turfe, Sello de Raza, Turf Nacidades, A Todo Galope, Turf A O Vivo, iPodnews.com.br y el informativoípico.net. Hasta la próxima semana. Turf Mundial es una presentación de Cariocan Chile y Futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf Sudamericano. El egipcio asume el mando como mejor fondista en el Hipódromo Chile al imponerse en su estilo de punta a punta en los 2.400 metros del Gran Premio de Honor Grupo 2. Y sumamos a Cariocan Chile y Futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf Sudamericano. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Tripleta clásica para nuestro Aras en el Club Hípico de Santiago. Luna Cautiva conquista el Criadores Carlos Irmas Atala, Grupo 2 en 1.600 metros, marcando el 1-2 con Netina, ambas hijas de Iván Denisović. Mientras, Fortino, por Mitch Schiffman, vencen el Criadores Marcel Zarur, Grupo 2 en Milla, formando el 1-2-3 con Rakatan, por Luki Natlaqui y Mi Alegido por Sikin de Daya, que fue su cuarto clásico en 5 actuaciones. Y Masari, por Sikin de Daya, se impone en el Premio El Tirón. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Seguimos sumando ganadores. Van Basten, octava victoria y segundo clásico en el Premio Monín. Sweet Declaration, tercer triunfo, segundo consecutivo, por tres cuerpos en 1.800 metros y en solo seis actuaciones. Calenda, dos años e importada en vientre desde Estados Unidos, alcanza su primer éxito por tres cuerpos y tres cuartos. Y Vandeville, en su tercera ganancia. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Los dos grandes premios criadores. En el Hipódromo Chile, fueron triunfos para hijos de nuestro padrillo Practical Joke. Joke Sisi, invicta en sus cuatro presentaciones y ahora por trece cuerpos y cuarto en El Salvador, GES, Riveros, grupo 2 en 1.500 metros. Y El Oriente, también invicto, ganador clásico en esa pista, conquistó el Eugenio Segers León, también de grupo 2 en 1.600 metros. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Paso Nevado, ha fijado para el jueves 21 de julio a las 12.30 horas en El Aras, en Casa Blanca, el remate de la producción nacida en 2020 e hijos de Grand Daddy, padrillo top de la épica nacional, en las grandes líneas maternas de nuestra crianza. Remate presencial y telefónico. Organiza www.raulcabezasremates.cl Fernando Soñar Turrosas y compañía limitada anuncia remate de la total producción de machos y hembras de Aras Doña Hicha, nacidos el 2020, los días martes 14 y 21 de junio a las 12.30 horas en el local de criadores. Hijos de Exaggerator, Leymann y la primera generación de Cloud Computing. Remate solamente al martillo. No habrá posventa y comisión de compras por cuenta de Laras. Exhibición los sábados anteriores al remate. Informaciones y catálogos en nuestra página web www.fzr.cl Seguin los sábados anteriores. etc.